16 años necesitamos análisis técnico, nosotros no estamos pensando en elecciones compañeros, por eso estamos cuidando la carencia técnica, que dejen de pensar en elecciones, nosotros no somos políticos, necesitamos demostrarle a todos los poderosos pobreños que el transporte está en filo de la muerte. ¿Por qué no se preocupa en esta situación? 16 años que no hemos visto una contribución técnica en nuestro sector.